Gol Gana es dirigida por Taika Waititi y la historia está basada en un hecho real acerca del peor equipo de fútbol del mundo, el equipo de Samoa americana, al cual le pertenece el récord de la peor humillación dentro de las eliminatorias del mundial, habiendo perdido por una goliza de 31 a 0 ante el equipo australiano. Han pasado 10 años de ese humillante suceso y el equipo al solicitar un entrenador foráneo con la única exigencia de al menos hacerlos anotar un solo gol, por lo que mandan a Thomas Rungen, un coach que va más de a fuerzas que de ganas solo para darse cuenta que este equipo no tiene remedio, pero poco a poco notará lo sobresaliente de cada jugador y de la cultura del pequeño país. Hay cientos y cientos de películas deportivas con la misma estructura en la que un equipo por el que nadie da un peso y el coach con talento pero fracasado eventualmente hacen emocionar al espectador con su proceso. Y Gol Gana no es la excepción, solo que con la única diferencia de que si está a cargo de Taika Waititi sabes que esa historia será contada con mucha comedia, para ser más específicos, comedia que para muchos pudiera parecer boba o tonta, por lo que la primera recomendación para ver esta película es que seas fan del director, de lo contrario la pasarás muy mal. En mi caso, a mí me encantan sus películas y su sentido del humor, incluso he llegado a explorar toda su filmografía desde que filmaba en Nueva Zelanda, y puedo decir que se ha visto una gran evolución en su narrativa de la que tiene la capacidad de engancharnos con su comedia para de repente dar un giro dramático y tomarnos con la guardia baja y muchas veces hacernos llorar. Un ejemplo de esa evolución y de la que considero una de sus mejores películas, la nominada al Oscar Jojo Rabbit. En el caso de Gol Gana, intenta hacer lo mismo que la antes mencionada, sin embargo, esta cuenta con varios baches argumentales, de la que a momentos se siente que muchas escenas están de más o no aportan al ritmo de la historia, y creo que es la principal razón por la que muchos no están conectando con ella. Además, tiene como protagonista a Michael Fassbender, a quien considero uno de los mejores actores contemporáneos, pero en esta ocasión lo sentí incómodo en su performance, y creo que al menos esta clase de comedia no es para él. En conclusión, Gol Gana en su fondo cuenta con un gran mensaje, no solo de no rendirse, sino de no subestimar y entender que podemos aprender de cualquier persona, y creo que es un mensaje que puede servir demasiado en la sociedad actual. Yo por eso, a Gol Gana le pongo un 7.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película, y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta la próxima.